Bueno, Idale Hortí, primero felicidades, gracias por regalar toda tu carrera, todas esas medallas que nos diste y bueno, ya un poquito más calmada después del combate. ¿Qué le tienes que decir al pueblo de Cuba y bueno, para ti en lo personal, qué te depara el futuro? Bueno, primeramente, me he agradecida con estar acá en mis quintos Juegos Olímpicos. Desgraciadamente no tuve el resultado que hubiera querido, pero bueno, para mí ha sido un gran reto haber conseguido primeramente la clasificación para conseguir estar acá y después, bueno, ya consumar, haberlo llevado a cabo, estar aquí porque no es que era la redundancia. Nada, para el pueblo de Cuba, muchísimas gracias por siempre el apoyo brindado, por siempre haber dado el voto de confianza y nada, siempre Idale iba a estar vinculada de alguna manera con el Judo, apoyando ciertamente con mis experiencias y en otros ámbitos de la vida, lógicamente, donde también espero desarrollarme. Y entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a todas las personas que de alguna manera me apoyaron para conseguir llegar aquí con la fuerza realmente requerida, porque realmente en un momento creímos que no íbamos a llegar. Pero bueno, nada, ciertamente ya es un hecho, desgraciadamente, y vuelvo y repito, no con los resultados esperados, pero bueno, para mí realmente es un gran triunfo estar saliendo de la carrera activa del Judo con cinco Juegos Olímpicos. Se dice fácil, pero fueron cinco ciclos olímpicos preparándote, alejada la familia, ahora me imagino que, bueno, eso es lo más importante para ti. Sí, sí, ciertamente ahora en adelante, lógicamente voy a emprender algunos nuevos retos, algunas nuevas cosas, pero bueno, nada, siempre, esta es la vida, ¿no? Siempre la vida está llena de retos y cuestiones que tenemos que ir viviendo en el camino.